Bueno, amiguetes, mis disculpas, mis disculpas que se ha cortado por algún motivo que no entiendo la grabación, espero que no pase lo mismo con este, ¿vale? Vamos a ir desde donde iba, ¿vale? Estábamos enseñando las animaciones. Bueno, pues las animaciones que han puesto una nueva, que te pegan como una colleja, ¿no? Por detrás y te caes. No sé qué habrá pasado, pero bueno. Y luego aquí pone el tío varios vídeos de las mismas animaciones que hemos visto los días anteriores, la que le da ahí en los mismísimos y todo eso, ¿vale? La semana que viene dice que va a empezar a animar el rifle semiautomático, ¿vale? Alex Redberg dice que ha pasado la mayor parte del lunes y el martes trabajando en Dius, que ya dije la semana pasada, Dius es un juego de face punch de tenis, de corte arcade. Así que, bueno, pero aún así ha trabajado un poquito en la música de Ruz, pero bueno, ha preparado unos loops cortos, bla, bla, bla. Ya sabéis, está trabajando en otro juego de face punch y no ha hecho grandes cosas aquí, pero dice que la semana que viene quiere hacer más música, más optimización y espera ya comenzar con el sonido ambiente de las mazmorras. Howie. Howie nos trae un nuevo concepto de los entornos naturales. Dice que querían hacer uno que la atmósfera fuera más intimidante, más mal rollera. Y nos ha traído, pues este, este dibujito, que es la idea que tienen para hacer un nuevo bioma así que dé como mal rollo. Yo creo que está guay también. Así que nada, que la semana que viene dice como que no tiene nada que hacer, que no tiene nada preparado. Taylor ha terminado ya la cabeza del nuevo modelado masculino. Dice que se lo ha pasado muy bien con las variaciones raciales, que tiene muchas ganas de meterle caña ya y que ahora dice que la semana que ha estado mirando cómo hacer que encajaran las ropas de toda la vida con las nuevas proporciones, ya que el cuerpo nuevo, el nuevo modelado masculino, pues tiene otras proporciones diferentes, así que tiene que currarse ahora para que se adapte bien la ropa de toda la vida. Pero dice que cree que tiene la manera, que está probando un método diferente y cree que será una solución más rápida. Así que la semana que viene, más edición de ropas. Alex Webster ha hecho que esta semana el pico y el martillo de chatarra se puedan lanzar. Y aquí tenemos el vídeo donde el tío lanza un martillo de chatarra a Pekín. Míralo, madre mía. Pues eso llega lejos, ¿eh? Y eso además tiene que pegar una hostia simpática. Pico y martillo de chatarra. La semana que viene dice más de lo mismo. Tom ha terminado la versión de baja resolución del rifle semiautomático y está listo para ser implementado. Necesita configurar las texturas en Unity y mandárselo a Guzzi para que lo anime. Así que, bueno, que está deseando ver lo que tiene para nosotros. Y también dice que se tomó un pequeño respiro para hacer una lata de combustible. Que aquí la tenemos. Que bueno, que también van a implementar en el juego. Es curioso, imagino que será ahora mismo para echar combustible a las máquinas. No creo que sea para vehículos ni nada, que no sabemos nada de ellos, por cierto. Lo dejo caer, ¿no? La semana que viene que estará terminando el rifle semiautomático y mandándoselo, bla, 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 bla. Lo que ha dicho antes. Gary. Gary, bueno, no quería empezar nada demasiado grande porque lo estamos planeando todo para hacerlo la semana que viene. Así que quiere hacer un blog de fin de año la semana que viene y hacer una review de todo lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Así que la semana que viene vamos a tener una especie de resumen, ¿no? De lo que van a hacer. Que por cierto, esta parte de Gary no estaba. O sea que esto ha sido el destino. El vídeo no se ha grabado bien y ahora aparece este trozo de Gary que de verdad que no estaba antes. Esto apareció después. Bueno, me parece bien. Rendimiento. Dice que, bueno, que le han echado un vistazo al rendimiento esta semana. Que han identificado un montón de optimizaciones. Que Andrea ha cubierto algunas de ellas y que ha hecho mucho trabajo en esta área. Bueno, tengo que decir que yo ahora mismo estaba jugando a Rush. Cuando alguien me ha escrito en Twitter, varias personas me habéis escrito en Twitter que el vídeo estaba mal exportado. O sea que se cortaba los 10 minutos y tal. Entonces he mirado y he dicho, coño. Y me he salido, ¿vale? El juego me va todo al máximo a más de 100 frames por segundo. O sea que para mí, a mí me va perfecto. Mucho mejor que la semana pasada. Luego aparte he encontrado regalos de estos de Santa Claus, ¿vale? Y están guays porque te dan tonterías de estos dositos de peluche y tal. Pero también te dan materiales de construcción. Me ha salido una pipe shotgun. También salen objetos útiles, ¿eh? Así que cuidado porque puede estar gracioso, ¿eh? Yo lo que estoy haciendo es guardar los regalos pequeños. Con los regalos pequeños cuando combinas 10 puedes hacer un regalo mediano. Y si combinas X regalos medianos porque eso no lo he hecho todavía, pues te dará el regalo grande y eso va a estar muy bien. Bueno, pues dice que las partículas de lluvia también tenían muchos problemas con el rendimiento. Bueno, esto vamos a resumirlo. Simplemente pues eso, que han identificado un montón de problemas que estaban causando un mal rendimiento del juego. Los están corrigiendo y yo personalmente lo estoy notando mucho. Así que tiene buena pinta. Han duplicado la precisión de las físicas del cliente. Así que el movimiento debería ser más responsivo. No me sale la palabra. Que responde mejor. Cambios en R-Con, que son la consola y tal. Esto nos da igual. Y el fix del memory leak. Pues han actualizado a Unity 5.4.2, que aparentemente arregla la fuga de memoria. Así que bueno, parece ser que esto no significa que Rush de pronto va a utilizar 10 MB de RAM, pero el uso de RAM debería dejar de crecer infinitamente. Como le pasa a mucha gente que se empezaba a chupar y se comía toda la RAM de tu equipo. Pues eso parece ser que se acabó. Bueno, pues disculpadme. Os lo repito. El vídeo se había exportado mal. Rush News. Si no habéis visto la primera parte del vídeo, os mando al otro. No quería ponerme ahora... Lo siento mucho. Yo sé que es un rollo, pero no quería ponerme a grabar el vídeo de nuevo. Era un rollo y menos ahora, lo tarde que es y que además ya estoy jugando. Así que nada, dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya resultado de utilidad. Y como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y espero que se grabe bien esta vez, coño. Venga, hasta luego. Bye.